Estamos en el Centro Comercial Destiny en Siracusa. Aquí hay un mapa de la región, de los lagos y todo, muy bien explicadito, muy bonito. Aquí hay un centro de visitantes, es muy chévere, es interactivo, es muy bonito. Tienen mapas históricos, todo es interactivo. Me encanta. Hey. Pero es sabor de Nueva York. Hay un lugar donde corren autos. Ay, ay, Amore, tenemos que ir acá. Amore. Amore. Mira, Glen is a part. In Watkins Glen. Tienen muchos lugares que no hemos visitado por aquí cerca. Sí. Eso ya fuimos. De la cerveza. Este cementerio ya lo vimos, es gigante, gigante. No, nos va a tocar que quedáramos a vivir acá para poder conocer todo. Aquí es donde estamos ahora, en este centro comercial, en Destiny Youth en Siracusa. En este centro comercial. Aquí estuvimos. Estuvimos en Uruguay. Estuvimos en Uruguay. En este centro comercial. Donde el perro se te tiró. Sí. 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 Qué bebé. Sí. 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 Gracias.